Aunque no lo crean, también tengo que lidiar con los prejuicios que hay contra mí. En serio, ¿no? Hay gente que cree que porque yo soy de un distrito superior, cuando los conozca, inmediatamente los voy a discriminar. Pero no es verdad eso. El otro día yo conocí a una persona y le dije, ¿tú de dónde eres? Y me dijo, yo soy de Breña, ¿no? Y yo no le dije nada, ¿no? Porque yo no sé qué chucha es Breña. A veces pienso también que hubiera pasado si en lugar de que los europeos colonizaran América, hubiéramos sido los peruanos quienes colonizáramos Europa, ¿no? Habría una especie de polvos azules en el coliseo romano. Eso de que Roma no se hace en un día, no, pero en una semana se lo tengo joven. Dola, ¿y por Camino Real, peh, huevón? ¿Dónde puso la bomba Sendero Luminoso, peh? Sabí, Mael Guzmán, en los 80s, el conflicto armado, ¿qué? ¿Qué pasa, huevón? ¿Acaso no eres peruano? ¿Ah, no conoces?